... Rubro, Impresa Digital, primer premio nacional, a la excelencia 2014, por segundo año consecutivo para... ...Palo Alto, Impresión y Digitalización, SRE, se constituye en el año 2008 dedicándose a la impresión digital, digitalización de archivos. A lo largo de este tiempo ha ido un largo de experiencias adquiridas con la incorporación de nuevos profesionales calificados y equipos de última generación... ...que lo han convertido en la empresa líder en producción digital y gestión documental de la región. ¡Palo Alto, Impresión y Digitalización, SRE, se constituye en el año 2008! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!